Bueno, yo pienso que la cultura venezolana tiene su propio aparato inmunológico, no hay nadie que pueda contra eso, pero hay que defender, hay que hacer cada quien desde su trinchera, lo mío es el cuatro, el canto, la poesía, yo estoy ahí. Cada quien, ustedes también tienen una responsabilidad enorme en eso, en difundir los valores de la ciudad, de las comunidades, que también hay mucha gente virtuosa dentro de las comunidades, que a veces no se dan a conocer porque los medios también son muy cerrados. Entonces hay que romperlos con estos mismos medios, de alguna manera, decir verdades que hay dentro de nuestro país.